Hola, soy Sole Parodi, soy música y he dado un taller en el programa Sin Créditos. Cuando me planteé cómo hacer el taller, sí tenía claro que iba a ser en torno a sonido, a trabajar mucho con lo sonoro, que al final me acaba llevando a lo musical porque yo me dedico sobre todo a la música. Pensé en dos líneas principales. Una era hacer una parte de artesanía. Me interesa mucho la artesanía pensando en hacer un objeto. Yo les decía un poco en broma que quería que hicieran vasijas de barro, como los típicos talleres de artesanía o de coser una cosita, pero con sonido. El objetivo de hacer iba a ser terminar el taller con una canción hecha durante el taller. Y la otra cosa que me interesaba mucho explorar con ello era la escucha activa, que es un tema que reivindicó mucho y que me parece una cosa muy bonita de hacer y para los que no suele haber lugar en las vidas cotidianas que tenemos, escuchar atentamente y activamente, haciendo algo sobre la propia escucha, no solo pasivamente. Música Música Propuse dos cosas bien distintas, como casi opuestas. Una fue la escucha de un tema de la Montellaum, que hace minimal, son como bloques de sonido, como ondas, que prácticamente parece que no varían, a no ser que te fijes muy activamente. Era una pieza muy larga y la propuesta fue ir cambiando el cuerpo de sitio, de posición, para ver cómo se reescribía el sonido de distintas maneras. Y bueno, también intentando mentalmente aislar las distintas capas de sonido y trabajar con la escucha. Y la otra propuesta, casi contraria a esta, o bueno, muy distinta, fue analizar un tema pop. Elegimos un tema de Justin Bieber, entre todos, el de The Sorry. Y bueno, pues fue como analizar estructuras, sonidos y hacer, al final, como elaborar una especie de partitura a partir de lo que habíamos analizado, de cómo habíamos analizado que funcionaba el tema. Entonces, bueno, esas fueron las propuestas de escuchar, de intervenir con la escucha, intervenir en el tema que estás escuchando. Y bueno, ha sido mi primer taller para adultos, así que también toda una experiencia para mí. También quería vivir la experiencia yo también con ellos en primera persona, entonces la mayoría de las propuestas no sabía qué resultado iban a tener. Nunca he hecho una escucha de ese tipo con más gente, ni en realidad he utilizado mucho los programas con los que les he indicado que podían editar el sonido. Y bueno, me parece interesante proponer como una experiencia pedagógica así un poco más horizontal que las que yo he estado acostumbrada o tenía. Y ha estado muy bien, yo me lo he pasado muy bien, creo que ya está muy bien. Para, bueno, para la parte más de artesanía, de hacer una canción así de cero en el taller o un tema, pensé que, bueno, pensando un poco en cómo trabajo yo, que es lo que he intentado traer o enseñarles a partir de ahí, de mi experiencia, pensé que lo primero que había que hacer era una paleta de sonidos con los que trabajar y ya que estamos pensando en torno a la celebración, pues partimos de hacer una paleta de palabras a partir del relato de una celebración. Se han puesto a trabajar en grupos, hicimos tres grupos, a partir de los sonidos que grabamos con estas palabras que he explicado. Y cada uno ha hecho su canción, o sea, hemos terminado el taller con un temazo cada uno. Y bueno, ese ha sido el resultado objetual, digamos, y luego yo creo que había un resultado experiencial también, porque en la sesión de Escucha Activa me dio la sensación de que se llevaron también como una experiencia fuerte, sobre todo el tema este más experimental. O sea, algo que atraviesa el cuerpo, que no es un objeto, no lo ves, pero bueno, te ha pasado. O sea, que ahí lo llevas también. Y eso ha sido lo que sea. Yo estoy muy contenta con la experiencia de haber dado este taller. Sobre todo porque, bueno, al final el planteamiento que yo traía era compartir cosas que me entusiasman, que me gustan mucho. Y es un grupo muy apañado, muy entusiasmado. Entonces compartir una cosa de entusiasma con gente que redobla el entusiasmo al recibirlo, pues, no, genera una pelota de alegría y de buen rollo, creo que hace muy fácil trabajar. Además, trabajar en un fin de semana coincidiendo con Asana y Sindero. Es complejo. Es complejo de llevar y se ha hecho muy fácil y muy llevadero. Y bueno, en general, muy fácil, muy de compartir, más que de enseñar nada realmente. Así que, en general, creo que ha sido una experiencia muy completa. Bueno, para mí lo ha sido y espero que para ellos también. ¡Suscríbete al canal!